No, no te equivoques Porque aquí está Desde la capital histórica De los rucanas Andamarca Nuestra chinita de los Andes Y ahora El público le recibe Con ese corito que dice Roquita corazón Roquita corazón ¡Vamos ahora! Así, así Canta, canta Rosita Corazón de Andamarca Yo soy Rosita Rosita corazón Andamarquina Chineca de los Andes Yo soy Rosita Rosita corazón Andamarquina Chineca de los Andes Así es mi vida Así es mi suerte Acercándome De pueblo De pueblo De pueblo Así es mi vida Así es mi suerte Acercándome De pueblo De pueblo ¡Ay, mi nariz! Yo soy Rosita Rosita corazón Rosita corazón Rosita corazón Andamarquina Andar llorando, Dios mío Qué triste es vivir a estar cantando Por un amor traicionero Por ese chulo ingrato Ya no llores, ya no sufra, Rosita Aquí estamos tus hinchas Aquí estamos tus amigos Rosita, anda a Baja Australia Por ese mapa, por tu agua Ahora sí, tu su chaico y tu su chaico y Rosita Que la vida es una sola Yo soy Rosita, Rosita corazón Anda, perguina, chanita de luz a meter Yo soy Rosita, Rosita corazón Anda, perguina, chanita de luz a meter Así es mi vida, así es mi suerte Acerca tanto de pueblo en pueblo Así es mi vida, así es mi suerte Acerca tanto de pueblo en pueblo Por eso me lloro, por eso me trompo Tu machaico y tu machaico y Mario Atau y Julia Garindo Ahora sí, que siga la farada, que siga la fiesta ¡Oh no! Rágulo Ramos y señora Gloria Flores Así es mi vida, así es mi vida, ¿sí? Guarama hacha ya, goya, gozkaega Los erogena, es que ña hueta Guarama hacha ya, goya, goya, gozkaega Los erogena, es que ña hueta Oye hacha ya, pa la boca y el boca ya Sama hacha ya, pa las brazos al hueta ya Oye hacha ya, pa las brazos al hueta ya Sama hacha ya, pa las brazos al hueta ya ¡Echa, echa, echa, echa de hombre! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Salud! ¡Salud, amoroso! ¡Que siga la marana hasta las seis de la mañana! ¡Pero tiene que ser con quién! ¡A Rosita, corazón! ¡Lola, linda! ¡A luego, chiquita! ¡Salud, salud! ¡Poligario Cuevas y esposa! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, señora Silvia Cabala! ¡Purito feico! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Muchísimas gracias! ¡Siempre con Rosita, corazón! ¡Poligario Cuevas y esposa! ¡Poligario Cuevas y esposa! ¿Qué son ustedes? ¡Adiwario Cuevas! ¡Eso! ¡Listo! ¡Chao, chao! ¡Dígame, chao! ¡Adiwario Cuevas y esposa!